Recepción de Glinis Valencia. Trató de colocar allí Claudia Lebrun. Funciona el bloqueo de Colombia. Acomodando Glinis Valencia, pero llegaron a tiempo las brasileñas. Esa pelota que es salvada casi sobre el fondo del campo colombiano. El mate por parte de Mónica Duque. Se clavó la pelota en campo brasileño y recupera bola. El equipo colombiano. 11 a 1 el marcador. Segundo C del partido. 11 minutos de juego. Sacando Sandra Cano. Y adentro. Silene creyó que esa pelota se iba afuera. Veamos la repetición. Allí se quita Silene. Y la pelota da en campo de Brasil. Punto número 2 para Colombia. Continúa sacando Sandra Cano. La número 12 de Colombia. Ana Moser. Trató de colocar Claudia Lebrun de Colombia. Ana Moser. Bola para Brasil. Recuperó el servicio del conjunto brasileño con esa bonita jugada en forma de colocación de Ana Moser. Esa es la variante de una gran jugadora, ¿no? A veces el mate potente en otra con inteligencia colocando la pelota y sorprendiendo la recepción colombiana. Cayó ahora la morena, Glinis Valencia. Y hay punto para Brasil que sube a 12. 12 a 2. Sacando Brasil casi sobre el piso la salvada de las colombianas. Viene Glinis Valencia y le pega en el cuerpo a la jugadora brasileña. Y recupera el saque el conjunto de Colombia. Esta tarde estaremos después de este partido con el debut de Perú frente a Argentina. Y mañana, atención al Perú entero. Mañana a la una de la tarde hora peruana. Brasil-Perú. Primer choque. Mañana Perú-Brasil. Aquí en Panamericana, como toda esta cuarteta, ¿eh? Completita desde hoy en el arranque hasta la culminación el próximo domingo. Panamericana siempre junto a los grandes acontecimientos del deporte. Aquí se juega, señores, el pasaje para el campeón rumbo a Barcelona 92. Juan Iglesias. Conquistó Colombia su punto número 3 con un punto saque de Glinis Valencia. Recuperó servicio, sin embargo, Brasil. Pero ahí están las colombianas otra vez. Apoderándose del servicio con un violento mate de la número 12, Sandra Cano. 13 minutos y medio de juego del segundo set. 12 Brasil, 3 Colombia. Sacando Colombia. Buena colocación por parte de Ida. Y recupera bola el equipo brasileño. Primer set lo ganó Brasil 15 a 0 en 10 minutos. Vamos camino a los 14 minutos del segundo set. Gana Brasil 12 a 3. Y en el saque bastante largo, no la puede recepcionar la jugadora colombiana, pero la salvó una de sus compañeras. El bloqueo colombiano que queda en su propio campo, punto para Brasil. Veamos la jugada. El bloqueo de Colombia se quedó en la net. Y Brasil sube a 13. 13 a 3. Colombia devolviendo. Levanta Fernanda. Y el mate de Tina da en el cuerpo de la jugadora colombiana. Punto número 14. Queda en capilla el cuadro colombiano. 14 a 3. Set point. Punto y gana el set. El equipo de Colombia cuando hay cambio. Entra la número 15. La número 15 de Colombia, Laura Garnica. Sacando a Ana Moser. Aquí se puede acabar el segundo set. Vamos a ver si Colombia salva, pero se fue del campo ese envío de Colombia. Y punto para Brasil. 15 a 3. En exactamente 15 minutos de juego. 2 a 0 le gana Brasil a Colombia. Quédese con nosotros. Los años transcurridos, pese a la evolución que uno pueda desear, además, para que esto tenga un nivel competitivo superior, no se concreta de alguna manera, porque reina la evolución entre Brasil.